Hey, buenas a todos, aquí WillRez comentando y estamos de vuelta con la review de un nuevo mod Y en este caso vamos a ver un mod super guay La verdad es que tiene prácticamente de todo lo que podríamos pedir Como estáis viendo es una de las partes del mod Y no solamente eso, sino que encima vamos a tener distintos tipos de varitas Y furbis, los cuales vamos a poder espalmear y vamos a encontrarnos de hecho por el mundo Si tenemos suerte habrá alguno por aquí Ahora evidentemente como estoy grabando pues no están todos escondidos Porque es muy típico Pero bueno, el caso, vamos a ver como serían prácticamente los furbis Tenemos aquí prácticamente todos los mobs de Minecraft están hechos en furbi Si veis los que hay por aquí y demás Algunos son, vamos a poner esto aquí Algunos son friendly, es decir, son amigables, otros no Unos son buena gente, otros no tanto Así que vamos a poner aquí el esqueletón Que evidentemente como es un bicho normal y corriente pues como un mob allá se va a quemar Vamos a ayudar un poco a que se queme Y luego este nos va a dar digamos que a su vez Distintos tipos de objetos dentro que nos van a servir para craftear otras cosas Como por ejemplo las varitas y demás ¿Veis? Esto de aquí Tenemos la CPU, el cerebro, el zombie Bueno, este veis, esta es la CPU Esta es la caquita de furbi, etcétera Que esto lo va a ir soltando también de forma natural a medida que los tengamos Porque podemos amaestrarlos, es decir, vamos a ver si tenemos un furbi normal Que puede salir de distintos colores, de hecho ¿Veis? Y les podemos dar clic derecho con la redstone porque les encanta la redstone Y hacer que sean amigos Y se ponen en modo amoroso Y tienen un furbi pequeñito Parece, parece, tiene la voz de minion, o sea que sí Tiene la voz de minion Vamos a darle un bloque Creo que era con un bloque Sí, con un bloque, ¿Veis? Este le podemos amaestrar Este está amaestrado Y este igual, ¿Veis? Y van cagando Y con esto podemos hacer luego bloques de cacas Que es como redstone digerida, por así decirlo Entonces está mega guay Es decir, es como que, bueno, directamente puedes tener Eh, digamos que a los furbis aquí Les he dicho que se queden quitos ahora A ver si me hacen caso, ¿Vale? Y se van a quedar aquí Este no, este no me ha hecho caso A ver, a ver, se te quiero, se te quiero Eh Este es como Bob de los minions Oye, tío Nada, que quiere hacerme aquí la culebrilla Pues ahí te quedas El caso ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos furbis? Digamos que tiene su utilidad Y es que podemos coger los bloques Y aparte pues simplemente Digamos que el mundo es un poco de risa O sea, no Pero Pero Se te acaba la risa En cuanto que spawmeas por ejemplo Un furby gas Que es algo así como este bicho Que vais a ver que es O sea Es una locura Es como un gas normal Pero él sale en plan furby Que en plan furby dormilón Y creo que esto no los puedes amaestrar Esto no es en plan amigable, ¿Veis? No los puedes amaestrar Simplemente pues lo que puedes hacer Es matarles Y te dan prácticamente lo mismo que te daban otros Tiene muy poca vida De hecho cae de dos espadazos Y te consigues enganchar Ahora ¿Veis? Y aquí muere Y te da prácticamente lo mismo que te daban los otros Este vamos a darle clic derecho A ver si se queda quieto Vale Luego tendríamos por ejemplo El ender furby Que es este de aquí El cual pues es prácticamente como un enderman Luego tendríamos el creeper furby Que está aquí pues para explotar más que nada Tendríamos el zombie furby Que al igual que el esqueleto debería de quemarse Ahí está Y luego tendríamos ¿Dónde está? El mega furby Que es un furby normal y corriente Pero que como estáis viendo aquí No se le puede amistrar ni nada Se están pegando al pobre Ojo Ojo Vale Vale ¿Veis? Por ejemplo Aquí como que se duplica cuando le dispara O sea es un poco Super extraño Y es en plan amigable Este furby Pero no lo puedes controlar tampoco Es decir Está por ahí danzando Pero te va a ayudar de vez en cuando O sea que está en plan guay Y luego tendríamos por último El Wither El Wither furby Que es como un Wither normal y corriente Si os fijáis está mega bien hecho Lo que viene siendo Los detalles Porque son unas cabezas normales Pero sin embargo tiene Todos los detalles de un furby O sea que está super bien hecho En plan En cuanto al diseño Se ha cargado a mis furby Porque se dedica Pues eso A pegar A todo lo que se encuentra Por el camino Así que vamos a quitarlo Porque no me hace ninguna gracia La verdad Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser Sacar zombies ¿Tenemos zombies? Zombies Vale Y vamos a probar las varitas Que es prácticamente Lo que más me ha llamado la atención Del mod Aunque os parezca mentira Todavía no hemos visto lo mejor Y lo mejor Es lo siguiente Por cierto Tenemos aquí las estanterías Son estanterías que puedes hacer Pero Si le damos clic derecho Tenemos dentro libros Los cuadros nos explican Todo acerca de los furby En plan Como funcionan Los crafteos Las varitas Y demás Así que bueno Si no No encontréis la información Dentro del post Del mod Podéis venir aquí directamente Y utilizarlo Luego tenemos por aquí Eh Distintos tipos de varitas Esta por ejemplo Es una varita Que le damos clic derecho Y cuando no tenemos casa Pues Tenemos una casa de la leche Como esa que hemos visto allá arriba ¿Veis? O sea No es que tengas una casa Es que tienes un O sea Yo digo Bueno Me la gané una casita No, no, no Es una casita para los furby Y tal No, no, no Que furby ni que leches O sea Una maldita casa Que esto no lo he hecho yo En mi vida de Minecraft ¿Sabes? Una casa enorme Luego tenemos también Una forma de Allanar el terreno Que está de aquí Con esta varita Que sinceramente viene muy bien O sea Es mega útil La verdad Estamos viendo aquí ¿Veis? Muy útil Y luego tenemos una Que me ha llamado bastante la atención Esta no sé para qué sirve Eh Pone no sé qué de start Pero No sé muy bien Copy one Ah Copy one Para copiar y pegar Intuyo Bueno Esta será Imagino que para copiar y pegar Ostras Que furby Se han generado aquí Doscientos mil furby De repente Madre mía Doscientos mil furby Aquí hay otros Madre mía Está un poco mal hecha La generación de 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 enemigos Por lo que estoy viendo Bueno de mobs Lo que vamos a hacer va a ser Sacar un furby de estos Perdón Varios Zombies Y utilizar la varita Que se llama Monster Killer Y simplemente de un click A ver Ojo Un click A ver ahora Un click Un click Ahora O dispara bien Pero hay veces que no dispara Digamos que de un click Matas a cualquier enemigo ¿Veis? Vamos a ver si funciona Con un Blaze Por ejemplo Que son como los más Con más vida O más poderosos Vaya Si Podríamos probar Con ¿Con qué podríamos probar Así en plan Con un Ghast? No, no, no Vamos a probar con un Creeper Imaginaos que conseguimos Un Creeper Muere de un golpe Y con un Con un Wither No, no Vamos a probar con un Wither No creo No creo La verdad No creo Sería demasiado Demasiado épico Con un Wither ¿Vale? Yo me sé que hacía X de daño Pero es que resulta que los mata del tirón No creo Vamos a esperar a que se cargue la vida No creo Es decir Imagino que esto hará un poco así tal Pero no creo que lo mates de un golpe Vaya Eso sería demasiado extraño Vale Aquí está Ya ha explotado Vamos a darle ahora ¡Ostras! Que le hemos matado un golpe Al Wither Que es el bicho más tocho De Minecraft De un malito golpe Madre mía Esta varita Macho Madre mía ¿Cómo se craftea esta varita? Seguro que tiene un crafteo Súper sencillo ¿Veis? Cabeza de esqueleto Furby Y esto Bueno Con esto voy a despedir Espero que os haya gustado Es un mod Evidentemente es de Ariza Pero tiene cosas súper peculiares La verdad Nunca he visto nada Que mata de un golpe Una varita así más Ni Furby de ese tipo Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Adiós Gracias por ver el video